Autoridades de Protección Civil brindaron un balance de las emergencias atendidas como parte del Plan Vacaciones Seguras 2022 en el marco de las fiestas agostinas en honor al Divino Salvador del Mundo que se celebran del 1 al 6 de agosto. Tenemos 114 rescates acuáticos, de estos 59 personas han sido adultas y 55 menores de edad. Asimismo, de estos rescates, 52 fueron simples y 62 fueron profundos. Se atendieron 16 incendios, 8 en vehículos, 7 estructurales y 1 en maleza seca, 399 accidentes de tránsito, 261 personas lesionadas, 33 fallecidos y 61 detenidos por conducción peligrosa. De acuerdo con el director de Protección Civil, los accidentes de tránsito han incrementado un 1% con relación al mismo periodo en 2021. Amaya también se refirió a las emergencias atendidas por las diferentes instituciones que conforman la Comisión Nacional de Protección Civil. La atención de las emergencias durante este periodo vacacional ha sido implementada por cada una de las instancias integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, a las cuales se suman nuestros 232 guardavidas, 650 bomberos y los 320 miembros de los equipos tácticos de emergencia. Las autoridades hacen un llamado a la población a seguir acatando las indicaciones de las instituciones para evitar emergencias en la recta final de este periodo vacacional. Informo para la Prensagrafica.com, Clarisa Ramos.